¡Buenos días y bienvenidos a Head to Head! Hoy es martes 21 de enero y nosotros nos encontramos en el Estadio Chilis de Guaynabo, ya listos para el debate correcto. Hoy es Head to Head Special, el futuro de los nuestros Héctor de Pleménquez, Ricardo Torres y Natalia Meléndez. Y hoy estamos de fiesta, aquí es que tenemos nada más y nada menos que uno de los dirigentes más legendarios del béisbol local e internacional, Maco Olivera. Buenos días, gracias por la oportunidad que me brindan y aquí vamos al mambo. Definitivo, y es un programa especial porque sabemos obviamente a raíz de todo lo que ha sucedido en las últimas dos semanas en Major League Baseball, la pregunta que se hace todo el mundo es el futuro de los nuestros. Sabemos que Alex Cora se ve forzado, al igual que Carlos Beltrán, a salir de sus puestos como dirigente. Ricardo, hace escasamente un mes y medio, dos meses atrás, todos estábamos contentos porque teníamos cuatro dirigentes y obviamente yo veo espada que estaba coqueteando, soñábamos con tener cinco y ahora todo cae encima de Dave Martínez, Charlie Montoyo en Toronto y yo veo espada en los astros si al final del día se queda como dirigente. Así que la pregunta que se hace todo el mundo es el futuro de los nuestros y lo vamos a hablar hoy en el sujeto. También Eduardo Pérez, una posibilidad para los Mets de Nueva York. Sin duda, un momento difícil, vamos de la gloria prácticamente en términos de los dirigentes en las grandes ligas a Puerto Rico a un momento de mucha decepción. Las razones son muchas, hablamos aquí precisamente de que Major League iba a utilizar esta situación como ejemplo, le iban a poner una cara a este problema y esa cara ahora mismo lamentablemente se llaman Alex Cora y Carlos Beltrán. Así que es un tema difícil, es un tema que no es agradable a nadie. A mí no me encanta estar hablando de este tema, pero lamentablemente, como dice en inglés, iris what iris, hay que bregar con eso, pero es un tema bien difícil. Esperamos sobre todas las cosas que tanto Alex como Carlos, más largo, más adelante en el camino, puedan retomar sus carreras y regresar al nivel que estaban. Antes de continuar, es importante que usted le share a este video, a este programa, porque todos los martes y todos los jueves usted tiene hasta las 9 de la noche para compartir el video. ¿Por qué? Porque al final del día se va a escoger una persona a los martes, una persona a los jueves, y usted va a ir a un sorteo a fin de mes para ganarse unos que... Oye, Kashmir Buque, y queremos obviamente disculpar nuevamente a Rolo, que se va a integrar el jueves. Debería, porque si no, Ricardo se siente cómodo ahí. Pero, oye, sabemos que Rolo ya va a estar de regreso el jueves, y nuestro bateador emergente, obviamente, es Ricardo Torres, que sabemos que le encanta el béisbol y en este programa especial, pues lo vamos a hacer. Así que bien pendiente a la gente, obviamente darle share al programa también, seguirnos a través de nuestra página en YouTube, es Head to Head PR, que ahí están todos los segmentos y los programas completos para que usted también los pueda ver. Así que, vamos a darle. ¿Estamos ready? Vamos ready. Major League Baseball está pasando por un momento controversia, se está ligando, obviamente, a los actos de Houston, y hay un ongoing investigation con los Medias Rojas de Boston por el robo de señas en esta ocasión, utilizando la tecnología. Pero para beneficio de los amigos que nos están viendo allá afuera, sepa usted que este no es el primer escándalo grande que en Major League Baseball hay cosas que han pasado, como por ejemplo en el 89 el caso de Pete Rose, un dirigente, un manager, que apostó contra su equipo, y eso es considerado como fraude y sabotaje porque él era el entrenador del equipo. También está la era de los esteroides donde 89 jugadores se vieron envueltos en la compra y uso de sustancias para mejorar su rendimiento, y donde se descubrió entonces aquella cultura de dopaje y después siguieron apareciendo mucho más y recientemente está entonces que es el robo de señas de los astros de Houston y el ongoing investigation que les estaba hablando de los Medias Rojas de Boston, pero esta vez utilizando la tecnología. La pregunta sobre el tintero es la siguiente, ¿cuál falta al juego para ti tiene más peso? Y vamos a darle a Macos, que usted se sirve la... Háganle su leyenda. Los tres son malos. Definitivo. Los tres son malos, pero yo creo que de las tres la que yo creo que es más grande es la de los anabólicos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre somos modelos para los muchachos jóvenes y hay muchos de nosotros que nos gusta imitar y yo creo que cuando usted mete un anabólico tú te estás haciendo daño a tu cuerpo. Definitivo. Y de los tres yo creo que el anabólico es la falta más grande que se ha tenido. Que ha tenido Major League Baseball. Ricardo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en grandes ligas no se puede negar que ha habido una cultura a lo largo de los tiempos de tratar de sacar ventaja. Y fíjate que uso la frase tratar de sacar ventaja. No uso la frase hacer trampa o tratar de robar. No, no, no. Tratar de sacar ventaja. Desde hace muchos años. O sea, desde bola ensalivada a Macos. Desde tratar de hacerle efectos a la bola con la uña, con una lima, el bate de corcho, el uso de resina, los esteroides, anfetaminas anteriormente, ahora esto de las señales. Ha habido una cultura. La pregunta es cuán arraigada en realidad está esa cultura en las grandes ligas. Si es un problema general o son casos aislados. Y ese yo pienso que es un punto neurálgico y clave en esta situación. Y es lo que quizás, si tienen la voluntad, Major League Baseball va a tratar de dilucidar. Evidentemente ahora ya hay una situación con los Astros de Houston y hay otra todavía en camino con los Medias Rojas de Boston. Pero ya empieza el rumrum de pasillo de que otros equipos también estaban haciendo los suyos. Se habla de Yankees, se habla de Doyers. Así que el problema ya se complica. Evidentemente. Tiene la voluntad Major League Baseball de ponerle cascabel al gato. Pienso yo que ahora van a utilizar a Cobra y a Beltrán para tratar de atar a ese problema. Y habíamos anticipado aquí que Major League iba a dejar caer el mallete y así lo han hecho hasta ahora. La pregunta es, y quizás te la devuelvo, se la paso a Maco, ¿existe en realidad una cultura de tratar de sacar ventaja en grandes ligas y cuán preocupante, cuán dañina es para el juego? Mira, el otro día estaba leyendo yo un artículo que salió de un periódico que desde... creo que hasta Cristóbal Colón no hacía trampa. Bueno, no fue él, él cogió lo que había escrito o los mapas de Américo Vespucio, o sea que no era él tampoco. Exacto, es una tendencia... Para los indios, definitivo. Es una tendencia del ser humano, tú tratar de sacar ventaja, no de hacer trampa, tú sacar de ventaja y eso, desde que antes yo empezara a jugar, había robar seña, tú dices la vaselina, el colcho, la resina, la seña. Una vez yo estoy en... yo estaba de bench coach con California y nosotros veíamos que Carter estaba haciendo unos unes y como que sabía lo que venía. Y entonces, como yo aprendí mucho con José Antonio Pagán y Woody Hayk de robar seña, por leyendo mensajes corporales, este... Marcel Lashman me dijo, Banco, mira a ver si es que es lo que está pasando. Yo me puse a mirar a Molitor y me di cuenta de que una vez cuando el pecheo venía, él no estaba dando el pecheo, curva ni recta, es lo que está dando localización. Y si a ti te van a tirar, tú eres derecho y te van a tirar una bola adentro, no va a ser curva, es recta. Es recta. Si es del medio para afuera, pues la probabilidad. El porcentaje de que es breaking ball. Compiante. Exacto. Entonces yo me di cuenta y le dije a él que a que él estaba dando señas si el pecheo era adentro, él empezaba con su pierna derecha y si era de columna izquierda, era adentro. Entonces él fue allá, le dijo, le dio instrucciones al lanzador y al receptor de que pidiera un picheo afuera y que se la tirara bien adentro por la queja por aquí. Y así se hizo. Y entonces tú, cuando se la tiraron para acá adentro y para la cabeza, tú y se vio que el cártel le hizo a Molitor. Estamos muertos. Deja hacer eso ya. Definitivo. O sea, que es costumbre, es uso y costumbre tratar, pero de esa manera, de tratar de deducir tendencias, simplemente con la vista, anticipar las tendencias del lanzador y receptores. Si tú tienes la habilidad de leer los mensajes corporales, como yo estaba diciéndole aquí ahorita, amiga, es que yo siempre buscaba el pelo menos inteligente, por no decir, el más bruto. ¿De aquí se le puede decir así? El más bruto, tranquilo. Pero no me gustó, no me gustó decir así. Sí, a mí tampoco me gusta, pero a veces se me dio como así. Todos los humanos son muy inteligentes, lo que haga que alguna vez no sabemos utilizar nuestra inteligencia. Unos usan el cerebro menos que otros. Es correcto. Entonces, pues yo siempre buscaba quién era el menos bueno con la seña y me quedaba mirando ese porque alguna vez se daban seña y tú ves que el hombre enseguida lo que hace es mirar al coche de primero y el coche de primero hace o hace así. Entonces, cuando esos tipos están en base, los coches generalmente terminan en un borrador porque se tiene indicador, o sea, un preventivo y después el borrador y los coches generalmente, como sabe que el muchacho no coge seña, termina en el borrador. Y así que yo por eliminación pues cogí la seña. Entonces la pregunta es, todo en la vida evoluciona y eventualmente ha habido esta evolución hacia el uso de la tecnología. ¿Cuán grande es el problema que tiene el Mayor League en las manos con esta situación? Pero ¿quién tú crees que son los culpables de eso? Mayor League. Mayor League. Mayor League. Mayor League. Que implementó eso de... El otro día estaba yo viendo un programa de MLB que estaban hablando de un lanzador de Tampa que tira como 100 mil y tiene un curvón y entonces él estaba enseñando por la tecnología de que cuando él hacía así era recta y cuando él hacía así era curvón. O sea, ellos mismos han traído eso y han usado a Beltrania y a Cora como chivo expiatorio y lo dio sin... No, no, y esos son los comentarios que ha hecho a la prensa del país. Pero Ricardo, no me contestaste la pregunta. ¿Cuál de las tres para ti es peor? Oh, wow. Las tres son malas. La cuestión del uso de los esteroides en verdad es que el uso de los esteroides fue en un momento dado tan negativo para el juego. Por una parte fue bonito por la cuestión de los burrones cuando tuvimos aquellos Sosa, Maguire, Barry Rons. Pero perdona que te interrumpa. La gente habla que es de los esteroides. Ponle en el amigo este que está aquí un saludo, man. Mete la inyección para el engano y a ver quién le va a dar 60 honrones. Hay que tener la habilidad. Bueno, pero tenemos que partir de la premisa de que todo el mundo que está en Grandes Ligas tiene la habilidad. O sea... Sí, a unos menos y a otros más. A otros menos, a otros más. Y yo creo que los esteroides, o sea, ya está más que probado que cuando tú coges un bateador de 2.45 o 2.50 en Grandes Ligas de 15 honrones y hay muchos casos en Grandes Ligas y utilizaron Performance Enhancing Drugs se convertían en peloteros de 2.75 25.30 honrones y esa diferencia es en ceros en el contrato. O sea, le añade un cerito más adicional. Pero cuando nosotros miramos esto, a mí me gusta, yo sé que a veces uno puede decir la palabra tomar ventaja. Yo creo que siempre tomar ventaja es normal dentro del juego cuando se utiliza la tecnología, cuando se utilizan Performance Enhancing Drugs, ya esas dos caen en lo que es hacer trampa, que es donde el feel de todo el mundo no es igual y esa parte para mí es un poquito complicada. Si yo tengo que escoger entre las dos, en el momento y en el espacio donde está Mayor League Baseball hoy, el robo de señas es mortal porque recuerden que el baseball se ha convertido en algo regional. Si usted es fanático de los Yankees, a usted no le importa lo que está pasando en San Diego con los padres y si usted es fanático de los Boston Red Sox, a usted no le importa nada lo que esté pasando posiblemente en Milwaukee. Esa es la diferencia entre Mayor League Baseball, NFL y NBA. Los fanáticos de la NFL, si usted es de los Patriots, usted quiere saber qué está pasando en Kansas City, si usted es fanático de los Giants, usted quiere ver qué está pasando en Pittsburgh, pero si usted es fanático de la NBA, usted es fanático de los Lakers, usted está bien pendiente de lo que está haciendo Boston, Philadelphia, esa cultura no la hay en Mayor League Baseball. Ellos están pasando por un gran problema de cómo rayos ellos logran que el fanático casual se involucre en más equipos. Eso no va a pasar. Es una pena que en este momento la atención al béisbol esté nuevamente en algo negativo. No se engañen. Lo peor que le puede haber pasado a Mayor League Baseball y yo jamás voy a perdonar que todos estos tipos que las cadenas como Fox y ESPN les pagan millones de dólares quieran poner en la misma ecuación el robo de señas y los esteroides. No hay manera de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque tú cambiaste la historia del deporte. Hoy nosotros no hablamos de Royal Maris, hoy hablamos de Barry Bonds y esa parte yo no se la puedo perdonar al juego. Hoy nosotros vimos a Randy Johnson ganar 5 Cy Youngs y tenemos que mencionar a Royal Clemen con 7. No sé si ustedes me entienden. La historia del béisbol como usted la cuenta en generaciones cambió el daño que le hizo los performance enhancing drugs al béisbol o los esteroides anabólicos. Es irreversible porque Mayor League Baseball todavía al día de hoy cuando tú cuentas las estadísticas siguen dándole pie a esos que hicieron trampa y peor aún los cronistas jóvenes que verdad estoy seguro que Marco sabe que entrar al salón de la fama en los 70 en los 80 en los 90 no es como ahora. Ahora estamos viendo a Barry Bonds estamos viendo a otros peloteros con porcentajes más altos que posiblemente entren solo que Mayor League Baseball ha sido algo hipócrita. Pero en esa misma línea cuando dices que el daño de los PDs es irreversible porque tenemos que hablar de estos nombres mucha gente está mencionando el campeonato de los Astros eso es irreversible también el campeonato sigue siendo de los Astros. Sí, pero estamos hablando de un campeonato es un resultado ok, ganaron el campeonato y vamos a hablar claro Mayor League Baseball en el 2017 o los Astros fuera de casa fueron mucho mejor que en su casa yo sí puedo entender el hecho de que sí pues ganaron un campeonato yo no tengo duda al ojo de nosotros con trampa sin trampa los Houston Astros eran mejor que cualquier otro equipo en las grandes ligas cuando cogieron ese cambio Justin Berlander Dallas Kaico le había sido impresionante en casa bien difícil 2018 y 2019 Boston de la misma manera Mayor League Baseball definitivamente en todos estos casos la ha tenido difícil y Ron Manfred sencillamente está bregando con el escándalo más grande y que posiblemente más daño le haga a la cultura del baseball que está pasando por un mal momento Lo de los esteroides ¿cómo tú te explicas a ti que el rey de John Ron de la grande liga no esté en el salón de la fama? Para mí me encanta que no esté pero por sus números debería estar la única razón por la que no está por la cuestión de los esteroides porque tiene el estigma de que eso debe estar pero oye Maco es imposible y Pete Rose también debe estar sí pero yo creo que debe estar recuerden que el Hall of Fame es un museo y los museos deben contar una historia la historia debe ser él no puede estar al lado de Royal Marys él no puede estar al lado de ¿por qué no puede estar? no puede para mí de Hank Aaron tú sabes si Royal Marys hizo otra bueno yo sé que no hizo la misma que hizo Hank Aaron claro yo no estoy diciendo que hizo otra pero vamos a comparar anfetaminas que es lo más que se conoce una vez yo me metí una cosa de esa y segundo y me sacaron porque hay gente que se metía eso otro no una vez yo traste esa cosa pero estoy hablando claro me dieron una toma toma de eso que va a jugar y yo siempre he sido una persona hype ¿y qué pasó cuando te pusiste no hombre yo sigo induré empecé a hablarle mal al árbitro y me sacaron hay una foto hay una foto que yo estoy con Roberto Clemente no todo el mundo le afecta eso de la misma manera es igual que que si robo eso ya tú me dices a mí que viene una curva y está de parte mía yo controlar mis emociones y esperar la curva para poder darle exacto ahora yo lo único que yo estoy diciendo se puede puede estar en el salón de la fama cómo está es la parte que debe ser distinta pero nada vamos a hacer una pausa saludos amigos de gestos nos encontramos en el nuevo estadio chilis de río bayamón y yo quiero conocer hoy la opinión de la gente sobre cuál escándalo de las grandes ligas ha afectado más el deporte las apuestas de pitt rose los casos de esteroides o error ilegal de señas vamos a ver qué nos dicen saludos saludos cómo está todo bien gracias a dios qué bueno que está aquí disfrutando del nuevo estadio chilis de bayamón quería conocer su opinión sobre los escándalos de la mlb en las grandes ligas y cuál para usted ha sido el que más afectado del deporte le cuento está en las apuestas de pitt rose los casos de esteroides y ahora el más reciente los robots de señas ilegales bueno para mí son las tres porque las tres hacen trampa pero específicamente las esteroides es una cosa que no se debería utilizar en los deportes y hay muchos deportistas en todo el mundo entero que utilizan las esteroides y para hacerse más grandes y no saben que ese tipo de medicamentos los destruye poco a poco claro y saca ventaja totalmente ilegal que no está bien en un deportista eso es así bueno yo quiero conocer la opinión de allá del resto del equipo en el estadio chilis de Plaza Guaynabo así que como el deporte lleva tacones pasamos con Natalia Meléndez gracias Nicole muchachos y antes de continuar es importante mencionar al MBT Most Valuable Thinker el MBT es el mejor que piensas y opina en las redes sociales no como ese pelotero que tú le podías robar las señales este es un poquito más este piensa el nombre es Alex Daniel y dijo lo siguiente el uso de PGs para mí tiene mayor peso estás alterando tu cuerpo para que rinda más los jugadores a mitad de temporada por lo regular no están al 100% y eso los lleva a tener un slump sin embargo los que utilizan esteroides están a un nivel más alto por lo que su producción se mantiene consistente los robos de señales siempre han existido lo único que ahora se hacen en un nivel más alto usando tecnología y otros medios para robarlas me parece excelente y lo único que para retomar antes de que nos fuéramos donde Nicole la parte que yo nunca voy a entender es como Barry Bonds a los 39 años fue 20 veces mejor de lo que fue a los 24 25 26 experiencia está bien nítido vamos a dejarlo ahí como si fuera experiencia pero si entiendo que deben estar en el salón de la fama pero debe contarse como el steroid era la era de los esteroides así cuando los niños vayan a los de aquí a 10 15 años nenes que hoy lo que tienen son 6 y 7 años vayan al museo le digan a papá pero y que fue esto pues esto fue una era de esteroides que se puede contar porque en los museos te cuentan historias y en esta era hubo estos peloteros que hicieron estas cosas grandiosas pero que nunca a Barry Bonds no quiere probar a él yo no necesito hay muchas cosas que yo no necesito probar oye pero tú estás dejando ayer por los bochinches no puedes dejar ver lo que dice la gente pero los resultados están Barry Bonds fue un pelotero que lo más que dio enrol en toda su carrera fueron 49 tú vas a decir a mí que a los 37 dio 73 yo te voy a decir una cosa y yo estuve ahí adentro cada que yo yo hago así yo aprendí de Pocho Oliver mi mentor mi padre las cosas para ser exitoso escuchar observar y callarme la boca en esa era habían colchos en esa era la bola estaba viva o sea se juntaron un montón de cosas que le permitieron la huelga venían de la huelga necesitaba retomar a la fanaticada no había credibilidad en la grande liga correcto no es casualidad que después de la huelga fuera la gran carrera de los cuadrangulares Sosa Maguire Bonds o sea no es casualidad fue una necesidad que tuvo Major League Baseball de tratar de empujar su producto de vuelta y tú me vas a decir a mí que muchos de los dirigentes y de los dueños gerentes reales no sabían que se estaban metiendo claro que lo sabían por eso es la historia hay que contarles yo no tengo problema en que sean parte del juego y parte de la historia es solamente dejarles saber a la gente que fue el terrorista una era de terroristas diferente era definitivo a mí el caso de Barry Bonds a mí me choca mucho porque la realidad es que Barry Bonds desde el saque desde el comienzo de su carrera era un fenómeno era un tipo que te daba 30 cuadrangulares te robaba 30 bases jugaba una defensa brutal te da la habilidad de jugar en cualquiera de las posiciones de los outfields era un señor jugador y la transformación fue tan evidente el cambio en Barry Bonds fue tan claro a nivel de que él empezó jugando con un 6 de gorra en su carrera y terminó con uno más grande igual que paqueteo igual que paqueteo igual que la cabeza y físicamente pero no hable con los cabezones pero si empieza siendo y termina siendo X-Live si no me dice cabezón me dice cachetón esa no pasa yo sabía que venía esto estaba demasiado bueno como para tener en el caso este de Barry Bonds la verdad es que el hecho si tú piensas si tú vas a la raíz a lo básico del tema yo sé que sí tú piensas que el rey del cuadrangular no está en el Hall of Fame eso de por si es una tragedia para mí es una tragedia que el rey del hit no está en el Hall of Fame esa sí me duele más en el Hall of Fame hay un montón de gente que no fueron monjitas de la caridad claro que no hay muchos que tuvieron hay muchos que tuvieron un montón no no y se sabe públicamente hay muchos que tuvieron hecho con la justicia con uso de sustancias ilegales y está en el Hall of Fame deben estar la historia se debe contar de la manera correcta cada cual a donde le pertenece lo de Pirro es un sacrilegio pero Mayor Lee Beaver lo va a exaltar el salón de la fama el día que muera y eso para mí es lo peor que ellos van a poder hacer definitivo muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros ha sido un enorme placer escuchar lo que es clase de maestro antes de que se vaya Maco vuelven a dirigir Cora y Beltrán en algún momento de la Gran Liga yo espero porque hay muchos talentos ahí este bueno te digo para mí lo cogieron de Chivas a ambos para señalar o el como usarlo de ejemplo exacto para los para los demás y yo creo que han sido injustos con ellos gracias por estar con nosotros pausamos y regresamos con un ex lanzador de Grandes Ligas Javier Vázquez con la siguiente pregunta ¿cuánto pudo haber ayudado a que los Astros ganaran en el 2017 e influenciado a Boston en el 2018 esto de robo con tecnología te quiero Maco regresamos